Hola crack de la tecnología, en este vídeo te voy a enseñar a cómo cambiar tu número de usuario en cada servidor Puede ser que tú tengas varios servidores, eres un administrador de varios servidores Pero también puedes cambiar tu nombre de usuario como usuario sencillo o usuario normal Así que vamos con el vídeo Ok, por favor mira mi pantalla, estoy en el servidor de nube de cualidad digital Al cual estás invitado, encuentras debajo de este vídeo en la descripción o en la cabecera de este canal de YouTube Bien, por ejemplo, vamos a ver primero como administrador Es decir, si tú tienes más de dos servidores, puedes cambiar tu número de usuario en cada servidor Por ejemplo, yo tengo este de acá de nube de cualidad digital Y acá tengo JC, que es mi nombre Juan Castro Y si yo quiero cambiar para este servidor el número de usuario Puedo presionar botón derecho del mouse Estoy usando Windows 10 de 64 bytes Presiono botón derecho del mouse Luego elijo la opción que dice editar perfil de servidor Hago clic ahí Y luego acá donde dice apodo puedo poner Paco, por ejemplo Y guardo los cambios, acá abajo hay un botón verde que hizo guardar cambios Y hasta cierro y mira ahora dice Paco Como puedes ver, si voy acá abajito en la parte inferior izquierda Mi nombre de usuario general sigue siendo JRCL ¿Vale? Ahora si yo voy a otro servidor que yo tengo que es Yerfar El servidor de Discord de mi Twitch Acá por ejemplo dice Yerfar Yo igualmente presiono botón derecho del mouse Sobre mi nombre de usuario como administrador Y aquí elijo la opción que dice editar perfil de servidor ¿Vale? Y aquí donde dice apodo le voy a poner Gotita Por ejemplo Gotita Solo un ejemplo Al final del video yo le voy a restablecer los nombres que he cambiado Guardo los cambios igualmente Y mira acá dice Gotita Ahora regresemos al servidor anterior que era nuevo de colectiva digital Vamos ahí Y acá sigue siendo Paco Como puedes ver en cada servidor le ha asignado un nombre diferente de usuario Y tú lo puedes hacer también como usuario normal Es decir, no necesariamente siendo administrador Por ejemplo, si tú no tienes ningún servidor Pero si tienes una cuenta de Discord Y esa cuenta está en varios servidores Te has unido a varios servidores de Discord Y en cada servidor puedes cambiarle Y asignarle un nombre de usuario diferente Por ejemplo, yo tengo acá al lado izquierdo Y la puedes ver acá al lado izquierdo Entro acá Le doble tercer chul Este servidor yo no soy administrador Yo me he unido a este servidor de Discord Porque me gusta el contenido de este servidor Y voy acá por ejemplo por espacios general Estoy acá Y en la parte derecha voy a buscar mi nombre de usuario Está como JRCL Por aquí debe estar Acá está JRCL Este de aquí Este es mi nombre de usuario Acá igualmente presiono botón derecho del mouse Mi nombre de usuario Botón derecho JRCL Y elijo la opción que dice Editar perfil de servidor Y ahí le voy a poner Luna Luna, ¿no? Luna, por ejemplo Y guardo los cambios ¿Vale? Cerro acá Y ahora mira Quiero que veas acá Ya no aparece JRCL Ahora vamos a buscar con L Acá debería decir Luna Acá abajo debe estar Y acá está Luna Como puedes ver Ha cambiado Mi nombre de usuario Pero yo no soy administrador de este servidor Soy un usuario simple y normal Así que En este video te he enseñado Cómo cambiar Siendo administrador de varios servidores de Discord Y también como un usuario normal Que no tiene servidores Te aconsejo Mantener siempre un nombre de usuario fijo Que se asocia a tu nombre de canal de YouTube Y demás redes sociales Para que no tengas problemas Y te identifiquen rápidamente tus seguidores Gracias por ver este video Dale me gusta Compártelo Suscríbete a este canal de YouTube Y activa la campana de notificaciones Para que te llegue una alerta Cada vez que publique un nuevo video Sígueme en las redes sociales En la pestaña de comunidad de YouTube también Y nos vemos hasta un próximo video Chao Chau